Estamos en pleno mes del terror y por eso haremos un repaso de aquellas películas que no solo nos marcaron y llenaron de miedo a nosotros, sino que también afectaron a parte del elenco, pues muchos pasaron por sucesos traumáticos o incluso sobrenaturales, después de darle vida a siniestros personajes. ¿Coincidencia? No lo creemos. Si nos podemos recordar El Conjuro, una de las franquicias de terror más grandes de los últimos años, es normal que pienses en Vera Farmiga, quien le ha dado vida a Lorraine Warren durante toda la saga. Aunque no lo creas, la actriz pasó por duros momentos, pues según cuenta, mientras investigaba sobre la historia original de los Warren, vio en la pantalla de la computadora tres marcas de garras digitales, algo que no quedó solo ahí, pues esta experiencia la siguió una vez finalizado el rodaje, ya que casualmente también encontró tres marcas de garras en su pierna. El popular actor que se hizo conocido tras la tremenda interpretación que mostró de Pennywise en It, también tuvo un momento de terror después de la filmación, pues cuenta que aunque se haya sentido aliviado de terminar su relación con el personaje, comenzó a tener sueños muy extraños y vívidos del terrible payaso, ya que según Skargar, Pennywise lo visitaba cada noche. ¡Uy, qué miedo! Aunque el resplandor haya salido como el director quería, lo cierto es que Stanley Kubrick abusó cruelmente de la salud mental de la actriz, ya que le pidió a todo el elenco que no la ayudaran cuando estuviera mal o nerviosa, ya que él estaba filmando la película de manera cronológica, por lo que necesitaba que se viera en pantalla cómo se iba desmoronando poco a poco la actriz. Esta técnica del director, sin duda, le dejó secuelas, pues estuvo al borde de perder la cordura. Otro caso de directores extremos llega con masacre en Texas, pues Top Hooper ocultó la apariencia de la máscara del Little Fies al elenco durante casi todo el rodaje, y al grabar la escena de la cena, Mary Lynn, en serio, creía que Gunnar Hansen iba a lastimarla, confesando que no pudo conciliar el sueño en días por el miedo. ¡Que en paz descanse! Finalmente, no podíamos terminar esta lista sin hablar de Linda Blair, quien con tan solo 14 años interpretó a la tenebrosa Regan en El Exorcista, y sin duda tuvo la peor parte después del rodaje, ya que tuvo que combatir con los fanáticos religiosos que la amenazaban de muerte al creer que estaba maldita. Mientras crecía, Warner Bros. tuvo que contratar protección para ella y su familia durante meses, aunque las amenazas no cesaron, por lo que Linda y su familia tuvieron que encontrar refugio en casas de sus amigos, una verdadera pesadilla para la actriz. Es así como entendemos que no todos están listos para las películas de terror, ya que al meterse mucho en el personaje, o quizás convivir tanto tiempo con las historias, pueden alterar sus pensamientos, al punto de vivir cosas que podrían calificarse como sobrenaturales. ¿Tú qué piensas? ¿Recuerdas alguna otra estrella que haya tenido secuelas por haber participado en algunas películas de terror?